Vino por lana y salió trasquilado. La visita presidencial a Loja no solo dejó disgustado a Rafael Correa, sino entre la espada y la pared algunos funcionarios, a los que el mandatario calificó desde mediocres hasta burócratas de siempre. Por eso, aires de cambio empezaron a soplar desde anoche en Carondelet y en la gobernación de la provincia, donde de alguna forma se confirmó varios cambios de funcionarios estatales, aunque no se dieron nombres. Quienes estarían en la cuerda floja por lo sucedido en el Parque Eólico Billonaco, serían el gerente de la unidad de negocios sur de CELEC, Santiago López, así como el director del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Santiago Loiza. De manera oficial se conoce que, hasta el momento, tanto el director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas como el gerente de la unidad de negocios de CELEC, aquí en Loja, se mantienen en sus cargos. Precisamente, Santiago López está en este momento en Cuenca, teniendo una reunión con los directivos de CELEC, en el caso de la pavimentación de la vía Loja-Catamayo, acceso hacia el Parque Eólico Billonaco. En la gobernación, no se afirmó, pero tampoco se negó la dimisión de estos funcionarios. De buena fuente, se nos aseguró que habría cambios que involucrarían a un tercer funcionario estatal, del cual se han recibido múltiples reclamos. Desde CELEC, Santiago López aseguró que el lunes entrante, mantendrá una reunión de trabajo con el gobernador, Marcelo Torres. Con Jorge Cuadrado en Cámara, para Mundo Visión, Nilo Valareso.